El licenciado Guillermo Fariñas expone para Martín Noticias, según su criterio, las razones que tiene el gobierno de Raúl Castro para mantener esa campaña sistemática contra los blogueros en la isla. Pienso que hay varios objetivos aquí. En primer lugar, está el objetivo de lograr que los potenciales opositores públicos desistan de la idea, puesto que se está dando la impresión de que estamos penetrados Están tratando a esas personas que están descontentas, que ellos sí manejan el alto nivel de descontento que hay dentro de la población cubana, para que no se acerquen a la oposición. Están tratando de crear una paranoia a nivel social. Y diría no crearla, sino exacerbarla, porque la paranoia ya está creada por solamente ser un Estado totalitario. Ahora, ellos están tratando de exacerbar esa paranoia para que impida que aumenten las filas de la oposición. El segundo objetivo creo que es tratar de minar el apoyo de los patrocinadores en el exterior, crear una paranoia en las personas que se interesan por Cuba y que están dispuestos a ayudar a los que estamos aquí haciendo oposición. Decir, bueno, le mandé a fulano, le mandé a ciclano, gasté tanto con esperanceo y en un final de la gente de la seguridad del Estado. No, 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 voy a limitarme de mandar, no voy a mandarle a la gente. Tratar de que la oposición tenga una situación más difícil aún de la que tiene desde el punto de vista económico y por lo tanto familiar y social. Y diríamos que un tercer objetivo, que no porque ser tercero va a ser el menos importante, ellos están tratando de las personas que están dentro de Cuba perciban que es imposible derrotar al gobierno cubano sin necesidad de que sea el propio gobierno cubano el que haga los cambios. Creo que ellos están tratando de desestimular incluso hasta los propios opositores. Y hay un cuarto objetivo también, que es que los opositores que son auténticos, al ver que salen tantos agentes, entonces no se pongan en función de buscar la unidad y cada cual actúe por su lado. Mientras estemos dispersos, cada cual con su proyecto, esto va a ser imposible de derrotarle. Le damos las gracias al licenciado Guillermo Fariñas por esta entrevista para Martí Noticias.